O piso de madera Después de un buen romance Y de esquivarle al amor Ya estoy preparado para un nuevo rock'n'roll Desnudo y desprolijo no me siento mayor ni ahí Porque los artesanos me enseñaron todo esto Tejeron un acertijo en las paredes De un convento eterno lleno de mujeres Sin su sentido Seguía cortando rumbo a seducir un varón Con todo lo que ellos significan En mi pueblo Salí a escribirlo todo en las paredes Porque a mí lo que me importan son ustedes Mis tormentos comunes Soy feliz porque puedo contagiar Felicidad a otros Amigos, amantes y chicos flotantes del rock 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 Amigos, amantes y chicos flotantes del rock